Llevo rato esperándote en casa y no te veo llegar La esperanza se desvanece como las horas se van Otro día de esperanza sin saber de ti ni dónde estás ¿Cómo voy a aguantar si es que ya tú no estás? Ya no quiero seguir otro día sin ti Pero aún mantengo la esperanza que vuelvas a mí ¿Cómo voy a aguantar si es que ya tú no estás? Otro día sin ti Son muchas noches de desvelo que paso por ti Música Música Vuelve conmigo, yo quiero vivir contigo Con tanta fuerza yo te anhelo por estar contigo Me desespero que muero Vuelve conmigo, yo quiero vivir contigo Son tantos momentos que tú y yo vivimos Un amor del bueno Vuelve conmigo, yo quiero vivir contigo Y en las noches que no duermo Amor mío pienso en tus besos y en tu cuerpo Vuelve conmigo, yo quiero vivir contigo La esperanza de vivir contigo Amor mío, eso es todo lo que quiero Música Música